Para un buen desarrollo de la persona, siempre es importante practicar deporte. Realizar algún tipo de actividad física favorece no solo el aspecto físico, sino también el mental. Si se realiza al menos dos veces por semana una actividad física, la vida se verá mucho más sana y saludable. Antes de realizar actividad física, realizar calentamiento, aumenta muchos rendimientos y disminuye el riesgo de lesiones o tirones musculares. ¿Para qué realizar este trabajo previo? Para que el corazón, circulación y respiración se adapten al ritmo de trabajo que pretendemos. Para calentamiento, tomar en cuenta la intensidad, duración y contenido. Al hablar de intensidad, nos referimos al ritmo de trabajo. La duración tiene que ser cerca de los 8 o 15 minutos y los contenidos, por ejemplo, es la elongación. La duración tiene que ser cerca de los 8 o 15 minutos y los contenidos, por ejemplo, es la sensación de 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 la sensación.